Los territorios indígenas que están en la región Brunca y que se convierten en la mayor cantidad que tiene el país son muy importantes para las autoridades judiciales y por eso se acercan a estos territorios para brindar los servicios a la población. Uno de los ejemplos es en Buenos Aires de Punta Arenas. Se está haciendo muchas cosas, se están haciendo visitas directamente a los despachos, perdón, a los territorios indígenas. Entonces estamos tratando de que la justicia llegue directamente a esos territorios, a hacer los juicios y que sea accesible realmente a ese tipo de población. Aunque un alto porcentaje de los indígenas hablan español, también se busca que hayan los intérpretes en las lenguas de cada uno de estos territorios. En cuanto al idioma, la mayoría de ellos en realidad hablan el español, pero se están buscando los mecanismos para que hayan traductores tal como los establece la ley e intérpretes. Para la Contraloría de Servicios, estos trabajos son muy importantes, pues los territorios indígenas tienen un gran valor dentro del Poder Judicial. Es diferente, son escenarios que se han venido dando, entonces el tema del servicio se activa diferente, no necesariamente es que esté abandonado, es que los escenarios son totalmente distintos en esta época. Y es que todas estas personas tienen necesidades importantes y el acercamiento a los territorios es fundamental. Sí, requerimientos como todos los ciudadanos, pero obviamente las distancias de ellos los hacen más particulares y se necesita de forma urgente llegar a esos territorios. Esto es parte de un trabajo minucioso que se está haciendo en tribunales, pensando siempre en un mejor servicio para el usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!